Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de lentejas con espinacas desde el principio utilizando lentejas secas que se prepara rapidísimo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar las lentejas de una manera un poquito diferente. Vamos a aprovechar que tenemos que intentar consumir las legumbres al menos dos veces a la semana para ir mezclando también otros ingredientes o igual otros vegetales un poco camuflados de manera que si tenemos niños vayamos incluyendo también poquito a poco porque hoy voy a añadir una buena cantidad de espinacas pero podemos hacerlo poquito a poco para que no se vaya notando mucho y de esa manera pues vamos acostumbrando el paladar a nuevos sabores. En este caso hoy voy a utilizar espinacas congeladas y además de las que vienen picaditas de esas que casi casi se nos van perdiendo por el plato no notamos su textura pero sí vamos a notar un poco su color. Aunque el color de las lentejas como también es oscuro bueno pues puede llegar a disimular un poco ese color verde de las espinacas. Si tenéis posibilidad de utilizar espinacas frescas por supuesto que también lo podéis hacer y os indicaré en el momento en el que las tendríais que añadir. Las lentejas frente a otras legumbres dependiendo de la variedad de lentejas que vayamos a utilizar se cocinan muchísimo más rápido y además no requieren remojo. Las lentejas rápidas y algunas variedades de lentejas que son más grandes también del tamaño no necesitan ese remojo previo o simplemente las podemos poner a remojo mientras estamos salteando el resto de las verduras o el resto de los ingredientes con lo cual es un plato rápido porque se cocinan también en aproximadamente unos 15-20 minutos en la olla rápida dependiendo de si las hemos puesto a remojo o no tardarán un poquito más. Hay otras variedades de lentejas como la lenteja parvina por ejemplo que tardan más tiempo en cocinarse. Si no las hemos puesto a remojo tendremos que tener la precaución de añadir más cantidad de agua también a la cazuela porque ese agua que no han absorbido en el remojo lo van a absorber después. Lo mismo ocurre con las lentejas de cocción rápida que también tenemos que aumentar un poquito esa cantidad de líquido que utilizamos para cocinarlas pero quiero que sepáis o que aprendáis con este vídeo que las lentejas pueden ser una comida más o menos rápida es decir que en media hora utilizando la olla expresó la olla rápida podemos tener perfectamente preparado desde el principio sin utilizar legumbres de bote podemos tener preparado ese plato de lentejas que no queremos dedicar ese tiempo es a media hora porque tenemos mucha prisa sabéis que yo os recomiendo siempre tener alguna conserva de legumbres en la despensa porque nos ayudan también en esos momentos de emergencia que no tenemos nada pues a preparar nuestra comida saludable si tenemos o queremos utilizar esas lentejas en conserva para preparar este plato salteamos todos los ingredientes y en el momento de añadir las lentejas añadimos esas lentejas en conserva cinco minutos de cocción y tenemos el plato listo bueno lo primero que vamos a hacer como siempre es añadir el aceite de oliva a la cazuela dos cucharadas de aceite porque voy a preparar ración para dos personas si tenéis que tener control en la cantidad de grasas de la dieta por ejemplo si estáis siguiendo una dieta hipocalórica podéis reducir la cantidad de aceite que utilizáis para cocinar y en el caso de que sea necesario es mejor añadirlo también a posteriori bueno pues vamos a utilizar también para dar mucho sabor el ajo dos dientes de ajo que ya sabéis que es una un método buenísimo no sólo de añadir sustancias bioactivas sino también de potenciar el sabor de las recetas así que los añadimos picaditos añadimos el ajo a la cazuela que como veis he cogido el cuerpo pequeño de la olla rápida que si queréis verla detenidamente lo podéis hacer también en mi página web en los básicos recomendados voy a utilizar también una cebolla en este caso una cebolla hermosa si os da al principio cuando cogéis los ingredientes como la sensación de que estáis añadiendo demasiadas verduras no os asustéis porque la cantidad de verduras merma muchísimo reducen mucho mucho su tamaño pero es una buena forma muy poco calórica además de añadirle sabor y de añadir sustancias bioactivas de esas que siempre os digo que son importantísimas para el buen funcionamiento de nuestro organismo tanto el ajo que ya lo he añadido la cebolla que la voy a añadir ahora también picadita y el puerro que lo añadiré a continuación bueno son tres de los ingredientes básicos de los fritos y de las recetas para aportar ese sabor delicioso añadimos también la cebolla que como veis es bastante cantidad y os voy a contar un truco también que yo he hecho durante muchísimo tiempo durante muchos años para que mis hijos fuesen acostumbrándose también al consumo de las verduras en platos como este por ejemplo pues cuando cada vez que preparaba un sofrito con abundantes verduras porque además de todas de la cebolla el puerro y el ajo y las espinacas que voy a añadir hoy muchas veces yo añado también pimiento pimiento rojo pimiento verde en las recetas de legumbres porque esa vitamina c ayuda también a la absorción de del hierro bueno pues para que mis hijos no notasen y no viesen esos trozos de verdura lo que hacía era siempre triturar el sofrito con la batidora para que quedase la salsa más gordita pero que no se viese ningún trozo de verdura y eso me ha ayudado muchísimo que ahora que son ya más mayores coman todo tipo de verduras y cuando se encuentran los trozos de verdura en las legumbres bueno pues disfrutan también de ellos igual que disfruto yo que sabéis que siempre os he dicho que me encanta esa textura o esa forma de preparar un poco rústica con trozos de verduras así que vamos a empezar a saltear las verduras cuando se empiecen a dorar las verduras vamos a añadir también las espinacas que como os he dicho son congeladas con lo cual las voy a saltear para que se descongelen porque están en bloquecitos pequeños si están en un bloque grande descongelarlas previamente en el microondas así que las añado y remuevo las voy a saltear para que se deshagan no me hace falta cocinarlas en este salteado simplemente que se vaya deshaciendo una vez que ya tenemos las espinacas deshechas vamos a añadirle el resto de los ingredientes porque ya prácticamente no nos queda nada así que voy a añadir una cucharadita de pimentón bueno aquí lo podéis hacer al gusto en casa nos encanta el sabor que da el pimentón con lo cual le añado siempre más cantidad si queréis menos y os gustan más otras especias por ejemplo quedaría fenomenal con curry bueno pues también tenéis esa posibilidad y ahí vamos ya con las lentejas como os he dicho es una variedad de cocción rápida que no requiere remojo antes se ha añadido 150 gramos de espinacas que no sé si os lo he dicho que sería más o menos la cantidad para dos personas y ahora voy a añadir 160 gramos de legumbres la legumbre seca la ración recomendada suele ser aproximadamente unos 80 gramos que siempre lo pesaremos antes de poner a remojo porque si la ponemos a remojo absorbe agua y el peso ya no es el mismo le añadimos en este momento también la sal y el agua vamos a añadir aproximadamente un litro de agua para esta cantidad de lentejas de manera que bueno dependiendo del tamaño de vuestra cazuela ya sabéis que tenemos no podemos sobrepasar los dos tercios bueno creo que le voy a añadir un poquito menos de un litro que va a ser suficiente y si no siempre lo puedo añadir al final y también le voy a añadir media cucharadita de sal todas las verduras que hemos añadido ya van a aportar sabor pero vamos a salar también un poco solo nos queda en este momento remover bien que nos quede todo bien metido dentro del agua y cerrar la cazuela la vamos a poner en posición 1 en la lenta y vamos a dejarlo durante 20 minutos una vez que ya se ha despresurizado la olla rápida ya la podemos abrir y vamos a ver cómo tenemos las lentejas porque en este momento si nos hiciera falta podríamos añadir también un poco más de agua pero las tenemos perfectas los guisos de lentejas son perfectos para congelar con lo cual podéis aprovechar si ponéis la olla para preparar mayor cantidad y reservar una parte para para tenerla preparada para otra ocasión así que ya tenemos aquí listas las lentejas con espinacas bueno ya veis como las lentejas no nos tiene que dar ninguna pereza prepararlas porque podemos considerarlas como un ingrediente normal de los que utilizamos para preparar cualquier plato a lo largo de la semana dependiendo de la variedad que hay sí que es importante a la hora de hacer la compra si queremos tener un recurso rápido tendremos que adquirir esas lentejas que no requieren ese remojo previo o que con un remojo muy cortito tenemos suficiente os recuerdo si remojáis las lentejas rápidas unos minutos antes de ponerlas en la olla a presión podéis reducir también un poco el tiempo que necesitáis pero que aún así siempre es corto alrededor de unos 20 minutos de cocción tenéis las lentejas listas para degustar y otro apunte es preferible que las lentejas os queden un poco caldosas si no las vais a consumir al momento porque van a seguir absorbiendo parte de ese agua seguro que os ha pasado alguna vez que habéis preparado unas lentejas que cuando están hirviendo recién abierta la olla están perfectas y en el momento de irlas a servir que se han enfriado un poco ya están demasiado espesas bueno pues siempre es mejor prepararlas un poquito más caldosas que quedarnos cortos de agua que si no nos va a quedar un mazacote de lentejas que no nos va a resultar nada agradable si nos ocurre eso que nos queda un mazacote siempre estamos a tiempo de añadir un poquito más de agua y darle un buen calentón de manera que nos queden con la textura que a nosotros más nos gusta así que como siempre os digo espero que le deis al like del vídeo no dejéis de suscribiros también me podéis seguir en facebook en pinterest en instagram o en twitter y espero seguir viéndose a todos en los siguientes vídeos y